¿Cuál es el 2012 que San Lorenzo peleó la permanencia en primera? No paró de ganar cosas y darle lucha a los campeonatos. ¿El hincha de San Lorenzo se acostumbró a esta buena racha? Sí, se acostumbró y que para mí está buenísimo, pero también a la vez es como un poco feo. Uno se acostumbra a ganar, a ganar, a ganar, y cuando nos pasa por ejemplo lo de la Copa, como que sentí mal, el hincha enseguida se bajonea todo, como fue que nos costó aceptarlo porque queríamos por lo menos clasificar, pasar la primera ronda del grupo de la Copa. Y yo pienso que sí, ¿por qué no? Es un equipo grande, está acostumbrado a jugar a esta clase de partidos y de campeonatos. Y encima siempre le ganamos a Boca, aparte de todo eso. Aparte de que nos acostumbramos, yo creo que también la gente de San Lorenzo se acostumbró a venir a verlo, esté abajo, esté arriba, esté donde esté, siempre. La hinchada de San Lorenzo, gane o pierda, está. En las buenas y en las malas. En las malas, tal cual, siempre. Sí, ojalá sigamos así. ¿Vos la tenés fe a Pablo Guede? Sí. Porque muchos hinchas lo cuestionaron, fue cuestionado por varios hinchas. Sí, fue cuestionado, obvio, como el patón también, pero bueno, nada, hay que bancarlo. ¿Qué va a hacer? Hay que darle tiempo. Sí, yo estuve conforme y para mí encontró el equipo, pero no como él lo venía buscando. O sea, encontró el equipo, no sé por qué, de un día para el otro cambió, ¿me entendés? No sé si fue una bajada de línea o qué, pero no es lo que él venía a buscar. ¿Lo puso en Mercedes y cambió todo? Sí, cambió todo, pero también cambió el esquema, fueron muchas cosas. Pero bueno, mientras sea bueno para San Lorenzo, que sea el técnico que sea, hay que apoyarlo. También lo que hizo bien, yo creo que fue darle el lugar a Mercier, que se lo ganó, como dijo él, se rompió el alma para estar. Y bueno, le da continuidad a Mercier, lo deja entrar a Barrientos en los momentos que le tiene que dejar entrar. Hace lo que pide la gente, creo yo también, un poco. O sea, lo siento. Que entró Mercier, sinceramente, el equipo es otro. Es otro, es otro equipo. Tiene medio, tiene todo. Y lo hace adelantar un poquito más a Ortibosa, jugar mejor. Y vos, Cuervo, ¿lo bancás a Guedes? Yo lo banco. A lo primero, cuando hacía cosas raras, viste, y se me quería mandar... El fútbol ya está inventado, no podés inventar cosas nuevas, viste. A lo sumo podés ordenar un poco, pero ahora se puso las pilas, están jugando el pichi, están jugando lo que tienen que jugar. Nosotros tenemos el mejor doble 5 del fútbol argentino y no lo estábamos aprovechando. Y bueno, ahora lo banco, con lo que está haciendo lo banco. ¿Se puede decir que encontró las alores insoportables, el cual él quería encontrarse? Y sí, sí, yo creo que sí, porque le dio mucho equilibrio el mediocampo. El doble 5 le dio mucho equilibrio al equipo. Nosotros atacábamos mucho, pero quedábamos mal parados. Nos comimos tres con Huracán cuando nos atacaron cuatro veces en el verano. ¿Me entendés lo que te digo? No, acá a Ortibosa te vangan los chicos. Sí, sí, queremos. No puede faltar en este equipo. Erró el penal y todo, pero no importa, el alma del equipo. Y él es el que pone la pausa al medio, el que pone equilibrio en el equipo. Es el alma del equipo. Es el alma del equipo, el gordo. Andá a disfrutar el partido. Qué delirio bueno. Gracias.